Esos tus ojos negros, en las noches de Valkiria, el maestro Oscar Agudela. De tu piedad serena van llevándose todas la flor de mil delirios y llenándome el alma de una infinita pena. Esos tus ojos negros, oh misterio del cielo, la florida posterera de un crepúsculo santo. Cada vez que los miro, resucita un consuelo y una esperanza nace después de sufrir tanto. Sin embargo tus ojos, esquivos y hechiceros, para mi suplicante soledad pensativa. Tienen la lontananza de todos los luceros, que peregrino pueblan la soledad de arriba. Tus miradas me duelen con dolor de dulzura. Parece que es inútil resistir su fiereza. La plegaria del alma se ha tornado más pura, pero más rebosante de una inmensa tristeza.